y puede ser aquí aquí en atrás atrás y ahora esto necesitamos calor y ahora vale se queda ahí cortado y 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 esto al final es probar, probar, probar y probar, eh me salía hacia abajo y 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 mucho tío, pero si estás ahí ya, es que yo no lo entiendo, llega hasta aquí y ahora aquí qué porque frasco está allá arriba a no ser a no ser que tenga que caer aquí o aquí es que ya no ah, vale, muy bueno muy bueno corcho aquí y el corcho aquí ahora resuelve sin omitir nada vale vale, muy bien no había visto el corcho tío no lo había visto el corcho claro, yo digo evidentemente hay que conseguir que no se escape nada pero vale, y ahora ya no se sale nada se me ha quedado se me ha quedado no 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 puedo destilar eso no 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 mi oliva de oliva está terminada pero ¿cómo puedo llegar? joder tío, todo es un drama en tu vida, de verdad qué pena todo es un drama en tu vida y si ponemos a spot pequeño y si ponemos a spot pequeño y si ponemos a spot pequeño no no pero lo que me da a entender es que como que sí sí pero no Pero no lo mete dentro, tío Claro, yo digo, lo mete dentro Pa por aquí, pa 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 Se cuela dentro Y al colarse dentro Se mueve Hacemos que se mueva y pum, cae, ¿no? Digo yo Porque si lo hacemos gordo se rompe el frasco Pues no Mmm No entiendo esto Laberinto de tubos He loves the sound of breaking glass Yo qué sé ¿Y si se lo tiramos como si fueron a pie? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que estoy tomando el frasco ¿Esto qué significa? A ver, a ver, a ver si lo he entendido Vamos a ver He roto el frasco Por lo cual yo no tengo el aceite Puede ser que lo que hemos hecho es Embadurnar a Spot con eso Para que Vamos a tener que utilizar Spot siendo plano Ya lo verás Va a ser eso Vamos a ver si Si esa es la idea, ¿eh? Que está embadurnado de aceite Pues no No es eso Vale Vale, por un momento pensé Que la idea era meterlo dentro del frasco Pero no Lo que hemos hecho ha sido tirarlo Para que se cayera Y se ha caído Así que entonces ahora Tenemos que encontrar Dónde está El frasco Dónde se encuentra Vale Si estamos en el torreón Tiene que estar por detrás Y si está por detrás del torreón ¿Puede ser que esté fuera? Muy grande el castillo Pero luego después No tiene nada No es para tanto Bueno, a ver También lo vemos aquí Todo hecho un desastre A ver si está aquí Esto no estaba antes, ¿eh? Va a ser esto Estas son desastres de glas De mi desastres de oliva De mi desastres de oliva Oh, no La caca lo ha hecho ¿Cuál es lo que voy a hacer ahora? En serio Me tomas el pelo, tío No hay nada más De mi desastres de glas Pero las desastres de glas ¿Cuál es lo que voy a hacer ahora? Voy a hablar con ese tío Pero, jolín Qué casualidad Ah, sadway How's progress Otra de lo mismo Pues ya está Pues está muy bien Porque a ver Cómo cogemos ahora eso I don't have anything I could offer the cow But she looks pretty satisfied With what she has Ah, the life of a cow I don't have anything A ver una cosa La idea es algo absurda Pero as long as I don't have any other En serio Ordeñarla Madre mía Esto sí que me parece Una chorrada como una casa, tío Cubo con aceite Lo primero que se me ha pasado Por la cabeza Cuando ha dicho Que se lo había comido Yo digo ¿A qué tenemos que coger Y utilizar sus excrementos? Es lo primero Que se me ha pasado Por la cabeza Pero luego después También he pensado En ordeñar Yo digo A ver Qué burrada ¿Cuál de las dos burradas Tenemos que hacer? Y al final mira Pero cuando Se ha ido para atrás Yo digo Que al final va a coger Y va a utilizar Los Los excrementos Bueno Pues no Al final ha sido esto Vale Guay Por cierto Lo estoy jugando Y no me he dado cuenta Estoy súper en Bavia Lo estoy jugando Y tiene que haber cambiado La configuración de la pantalla Pero bueno Da igual No os preocupéis Que vosotros Lo vais a ver En 1080 Sin problemas Sin ningún problema Bueno No desde luego Bueno hijo mío Eres un crack Eres un crack Vamos a cambiar Al pobre Spot Que el pobre Lo tenemos aquí Ahora va un poco Un poco más rápido Bueno Pero ya tenemos El aceite Tenemos el aceite Tenemos la manivela Y nos falta La piedra A ver si Cubo con aceite Este engranaje ¿Aquí? En el tubo En el tubo Como que es una buena idea Tío Pues un frasco más pequeño Que un cubo ¿No? Esa es una manera 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 No creo No creo No creo No No Un cranks Y un hit Bueno ¿Cómo lo hacemos Con esto? Incluso con la lubricación Él no dejaría de Seguir Lo sé Lo he intentado Y si lo hacemos Plano Madre mía Qué cara de depresión Que tiene ese spot Qué cara tienes Pobrecilla Incluso con la lubricación I know Incluyme Me fuera No voy a tocar Anything Aquí Solo romper Algo Para Para Un cambio fair Para Debo ... Bas bien T besl Ridinando Pero let � es que pone pozo y me da la sensación de qué yo voy a seguir voy a seguir llevo una hora pero la idea es continuar porque quiero quitarme esta parte de encima quiero quiero conseguir llegué he conseguido el aceite y la vida el susurro la tenemos y tenemos la manivela es que ahora es como son las aventuras gráficas son de antes amando con él como con aceite tío no lo le veo claro porque una idea sería que spots en se engrasará y meterlo ahí pero no parece que ahí haya hueco como para meter a spot o sea que después tenga que ponerse ahí y luego ha hablado acerca de un tubo y dónde está el tubo tío very good you found oil looks a little milky ahora mismo me quedo sin ideas pero bueno ya sabéis que esto te quedas un rato sin ideas pero luego después empiezan a aparecer cosas por lo menos no no estás tan sumamente parado a ver no te quedas sin ideas mucho 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 tiempo este no me dice nada es que es una tontería ya hemos conseguido la vaca esto no es necesario aquí en el torreón ya evidentemente no tenemos nada que hacer pues hemos conseguido esto esto tampoco es necesario pero ya es que hemos terminado con esto hemos terminado a no ser de que haya que utilizar este es una tontería eso ya está vale hay que ir a la la mazmorra porque tenemos el brasero encendido y me vuelo que el brasero va a ser para sacar la piedra del susurro que está dentro de spod y recordad que nosotros hacemos esto y ya después se lo se lo enseñamos así no funciona porque se mueve y tenemos un potra aquí y ya está hay que ponerlo en el potro ya está ya está es que ves mira mira y que ha utilizado ha utilizado los 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 clavos y ha utilizado los clavos que guay bueno por nada wow vaya pregunta ah pues ah lo ha puesto detrás no pues mira que bien pues se supone que tiene que transparentarse porque para eso hemos puesto el brasero por detrás se tiene que transparentar y entonces se verá pim ahí está como si fuera rayos x pero sin rayos x pero es que no se ve ese rucho a ver si es para cortar algo amigo que ha cortado por detrás que es lo que teníamos que haber hecho al principio al principio teníamos que haber recortado un cacho de la madera y haber dejado un agujero de tal forma de que al poner a spot ahí entonces y con el brasero por detrás se iluminará vale muy bien ya está es rebuscado pero bueno al final veis ahí está el agujero que es lo que tenemos que haber hecho primeramente haber hecho un agujero ponemos al amigo ahí y ya luego después le podemos ser y entonces ya ponemos el rasero y ya entonces se descubre donde es donde está donde tenemos que hacer la operación pobrecito spot me da una penita venga en gordo que parece que corres más pues esto está ya 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 un ratón la gloria de laorientación nuevamente la gloria de la tierna la gloria de la gloria de la ropa te encontraste se hubiera le conecte al sistema de planificación pero asegúrate que los planetes están alineados en la dirección correcta ¿Cuál es la orden correcta? Las cartas representan los planetas de nuestro sistema Avrius, Hornitus, Vernicus, Silentia y Froble El resto debería ser un pedazo de caca Tengo que quedarme aquí Jugolín Madre mía, llevo una hora y cuarto pero sí Madre mía Es casi a las 10 de la noche Y yo que pensaba que me había puesto temprano a jugar